Un recodo rodeado por tormenta Desde el Alto Valle de Río Negro Vino oscuro el cielo Como se informó El viento del este está empujando la tormenta Hacia esta zona La zona centro y petrolera de la provincia de Al-Lauquén Como se ve Nubes oscuras en el horizonte de la ciudad Eso es al norte Allí la zona oeste Y hacia el sur se ve igual